Una cosa es clara, George R. R. Martin le gusta impactarnos con asesinatos fríos, de hecho Juego de Tronos inicia esencialmente con un misterioso asesinato, y sin duda la casa del dragón ha heredado este espíritu, pero también adoptaron un enfoque interesante en el sentido de que han sido bastantes abiertos al describir los asesinatos y sus perpetraciones. Sin embargo, algo malo se avecina para los hijos de Alicen, porque ahora que han dado el primer golpe, sangre y queso es inevitable. Si no sabes a qué me refiero, hablemos del terrible destino que espera a una inocente Haena Targaryen. Este video contendrá spoilers para que andes con mucho, mucho cuidado. No olvides dejar tu enorme pulgar arriba y suscribirte a este canal. Lo que hace que el mundo de George R. R. Martin sea tan rico e inmersivo, es el hecho de que es tan diverso, y nada refleja eso más que su estilo de nombres. Seguro que puede que haya demasiados Brandons y Aegons en la historia de Westeros, pero Martin ha encontrado lograr tantos nombres únicos para sus personajes. Tanto que en este momento en la vida real, una Daenerys está llegando al kinder, a la primaria, al preescolar. Y aún más cuando no les dan nombres, sino seudónimos. Eso los hace más interesantes. ¿Quiénes serán estas personas? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿De dónde vinieron? ¿A dónde esperaban llegar? Así que cada vez que Martin decide usar un personaje cuyo nombre se pierde en la historia y es un seudónimo, es muy importante recordar que sus nombres al final no importan tanto como sus acciones. Y las consecuencias de esas acciones. Ese es exactamente el caso con los hombres que todos conocen y conoceremos ahora como Sangre y Queso. Muchos maestres a lo largo de la historia han tratado de entender a estos dos personajes. Aunque no sabemos sus nombres reales, sabemos algunas cosas sobre su historia a través de su profesión. Por lo que puedo darles una idea aproximada al hombre que se le llamó Sangre. Solía ser un sargento en las capas doradas, presumiblemente cuando Daemon Targaryen todavía estaba al mando de la guardia de la ciudad. Era un hombre corpulento y un espadachín letal, pero su ira fue su perdición. Sangre fue expulsado de las capas doradas por golpear a una mujer que brindaba servicios por dinero. Hasta matarla. Y luego se convirtió en un carnicero, un mercenario. Pasó un tiempo largo en el lecho de las pulgas, que es probablemente donde tiene su contacto con Misaria, gusano blanco. Su compañero Queso era un hombre que conocía la fortaleza roja, también como Meigo el Cruel, incluso mejor. Era un cazador de ratas de profesión. Y también había pasado un tiempo en el lecho de las pulgas. Se familiarizó bastante con los pasadizos secretos de Desembarco del Rey, porque ahí era donde invariablemente las ratas terminarían nadidando. Y este era un conocimiento que sería crucial para Lady Misaria, quien era una maestra de espías en apoyo de los negros. Dado el hecho de que ambos pasaron un tiempo en el distrito más pobre de King's Landing, es posible que Sangre Queso se conociera. ¿Pero qué hicieron estos personajes y qué tiene que ver con Halaena? Te diré lo que hicieron sin estropear lo mejor. Ojo por ojo, hijo por hijo, Sangre Queso, fueron contratados por el príncipe Daemon Targaryen cuando escuchó que su hijastro Lucerys había sido asesinado por su sobrino Aemon. Daemon usó a Misaria como su representante para contratar a Sangre Queso y asegurarse de que el precio de la guerra que Rhaenyra había pagado fuera reembolsado. La manera en que reembolsaron el precio fue porque era bien conocido en la Fortaleza Roja que la reina Halaena todas las noches visitaba a su madre en sus aposentos en la Torre de la Mano. Este conocimiento se transmitió a Sangre Queso y se les dio las instrucciones claras y explícitas que esto era solo para equilibrar la balanza, ni más ni menos. El cazador de ratas condujo al carnicero a través de los túneles secretos de la Fortaleza Roja y hacia los aposentos de Alicen, donde Sangre mató a su guardia y Queso ató y amordazó a Alicen. Luego, todo lo que tenían que hacer era esperar. La reina Halaena llegó con sus tres niños justo como ellos querían. Al entrar, Queso tomó al hijo menor de Halaena como rey, mientras Sangre hizo elegir a la reina, la vida con la que igualaría el precio de la guerra. Halaena tomó una decisión, eligió la vida de un hijo, pero al final Sangre y Queso hicieron lo opuesto a la decisión tomada por ella. Y así fue como dejaron que enloqueciera por lo que había presenciado y lo que había decidido hacer. La pareja escapó a través de los pasillos que habían usado para entrar en los aposentos de Alicen. Luego se separaron. Tomó dos días de búsqueda para encontrar a cualquiera de ellos. Y el que encontraron fue a Sangre, que estaba intentando fugarse del desembarco del rey con la cabeza de uno de los hijos de Halaena. También con la intención de cobrar su premio. Y fue torturado durante casi 15 días para extraer información sobre su empleador. La descripción que ofreció coincidía con la descripción exacta de Lady Misaria. Por lo tanto, la deuda se pagó, la reina Halaena nunca se recuperó de los eventos que ocurrieron y Alicen Hightower había visto en carne propia el primer crimen y consecuencia de la guerra. Una de las tantas que estaban por venir. Sangre murió ahorcado y nunca se supo nada de queso. El rey Aegon ordenó mandar a matar a todos los cazadores de rata y lo reemplazó con 100 gatos, que a su juicio podrían hacer su trabajo igual de bien. Si pensaron que el final de la temporada 1 de La Casa del Dragón fue una tragedia, solo espera ver cómo comienza la segunda temporada. Porque seguirá la tendencia de abrir y cerrar la temporada con una muerte importante. En el episodio 1 de la temporada 1, fue la muerte de la reina Aema y su hijo, lo que puso las piezas en movimiento para la danza de dragones. En el episodio 10, fue la muerte fatal de Lucarys lo que intensificó las cosas para la guerra civil. Posiblemente así iniciará la temporada 2, con este sangriento evento, ya que es el envío de sangre y queso, la primera represalia de parte de los negros, a los verdes por la guerra. Una vez más, los libros pasan cosas diferentes, ya que Daemon está lejos de Rhaenyra para cuando se entera de la muerte de su hijo, pero en teoría, los jugadores están en posición para este evento. La llegada de sangre y queso no es una cuestión de si aparecerán en la segunda temporada o no, sino de cuándo es posible que aparecerán. Y lo más seguro es que sea el primer capítulo, sería perfecto para esto, tal vez, pero si no, esperen que sea en la primera mitad de la temporada, no más tarde que el episodio 3. Hasta ahora, solo hemos visto aparecer en la pantalla a dos de los tres hijos de Aegon, que son los gemelos Yhaerys y Yhaera. Lo que sucede con la reina Halaena y sus hijos en las manos de sangre y queso, fue uno de los muchos catalizadores de la guerra. Un parteaguas en esta, pero créeme que nuestra querida Halaena jamás se levantará de este suceso, y el reino y todo Westeros jamás olvidarán a sangre y queso. Dime tú qué opinas cuando crees que llegue esta escena, cómo crees que será el primer capítulo de la segunda temporada, o cómo se manejará todo este evento, ya que es bastante cruel. Muchos dicen que se compara con lo que vimos en La Boda Roja. Comenta tus teorías, tus opiniones, absolutamente todo. No olvides suscribirte, comentar, y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta, y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior, para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.